bienvenido a su canal watch and learn 7.0 suscríbase si no lo ha hecho dele like a los vídeos compartan los toque la campanita para recibir notificaciones y disfrute del próximo vídeo comenzamos criminales de salvador acaban de hacerla de nuevo y esto es ellos mismos no necesitamos nosotros hablar sino que ellos mismos hablando y gritando a la comunidad internacional de que es que son capaces acaban de matar a un oficial de policía quiero decirle que si en los eeuu cualquier persona mata un oficial de policía y se tiene segura sin andar con tanta investigación la pena de muerte en el salvador no pasa pero cuando nomás los agarran por un asesinato que cometieron en este caso un oficial de policía allí donde salen las organizaciones internacionales derechos humanos a querer hablar porque no hablan en contra de eeuu con estado cuando eeuu lo hace eeuu manda con juegos mata un policía y lo lleva al pabellón de la muerte allá lo que hacen es agarrar los problemas damos cuenta que es lo que está pasando y como quieren tener al salvador sumido en la violencia extrema estos pandilleros de los pocos que todavía quedan sueltos emboscaron a los oficiales mataron a uno de ellos aquí está uno de ellos acaban de arrestar a uno están en una operativo un mega operativo acercando todo de nueva concepción soy a pango para ver este chalatenango perdón para veces lo pueden agarrar este pero aquí tiene a uno mire la cara de este sujeto es uno de los actores de el asesinato el vil y este cobarde asesinato del oficial de policía por supuesto se va a ir a la cárcel sin derecho a salida esto que no les quede la menor duda y aquellos que vengan o aquellas personas o estos partidos ahora entienda usted sus partidos políticos como están defendiendo a este tipo de gente el recuérdese de ellos hoy el 2024 recuérdese de estos que dicen ni uno más los queremos todos afuera bueno este sujeto debe estar adentro y no sólo adentro estar muerto están agarrando a los otros este el presidente rayibu que le reaccionó a esto y esto fue lo que dijo en su primer tweet los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes pero ahí no dirán nada las ong de derechos humanos ellos sólo velan por los derechos de los criminales ve por qué debemos continuar con el régimen de sección hasta terminar por completo con esta peste este cobarde asesinato no quedará impune los haremos pagar caro por lo que es supuesto que tienen que pagar por supuesto que tienen que rendir cuentas a la justicia salvadoreña no la de otro lado no que los mande a pedir un país extranjero que aquí nos debe unas unas charamuscas que se robó no 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 paga paga allí en el salvador en las cárceles de salvador en la justicia del salvador allí donde tiene que pagar este fue el otro tweet que el presidente escribió para advertirles o decirles o darles a saber a las ongs a derechos humanos qué es lo que él piensa y qué es lo que va a hacer con estos criminales que sepan todas las ongs de derechos humanos lo dice entre comillas que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores los meteremos en prisión y no saldrán jamás no importa sus reportajes lastimeros sus periodistas prepago sus políticos marionetas ni su famosa comunidad internacional que jamás se ha preocupado por nuestra gente sanaremos nuestro país y eliminaremos a esta peste por completo llévense sus recetas fracasadas a otro lado enojado el presidente y con justa razón lo que acaba de pasar uno de los héroes uno de los que trabajan duramente para proteger a la gente salvadoreña la gente de bien acaba de morir a manos de un asesino pandillero nuevamente así que este el presidente nomás le quiero recordar que la última vez que vi al presidente de esta forma hablando de esta forma fue cuando comenzó el régimen de sección lo que puedo esperar es que esto va a ser mucho más duro y él claramente les advierte a las organizaciones de derechos humanos organizaciones internacionales y les dice llévense su mugrosa receta fracasada para otro lado nosotros vamos a limpiar el salvador vamos a limpiar nuestra casa vamos a esperar la noticia que sigue a ver si atrapan a los otros delincuentes a los otros asesinos y bueno este seguimos nosotros dando la noticia seguimos adelante este día es triste para lo que es el cuerpo policial y para todos los salvadoreños porque sé que ellos son los que nos protegen pero seguiremos adelante y esperemos que los atrapen a todos y que paguen absolutamente cada día de los que les queda el resto de vida seguimos en el próximo vídeo